¡Aquí estamos afuera de Palco Tecate! Estaba lloviendo hace ratito pero aquí ya están haciendo las filas para poder entrar. ¡Aquí estamos afuera de Palco Tecate! ¿Dónde se fue? Muchas 17 años, ¿cómo te voy a olvidar? ¡Muchas! No, pues ya se calmó lo bueno, ya no llueve. Sí, bailar sí. A mi esposo que no pudo venir. Qué bueno que no se posponga porque tenemos muchas ganas de verlos y creo que ya se quitó la lluvia. No, perfecto. Bueno, es que aquí el clima es muy cambiante, ¿no? La Ciudad de México, de Iztapalapa. ¿Y vienes de Iztapalapa? ¿Vas a ver a Los Ángeles? ¡Obvio, obvio! ¿En serio? ¿Y eres fan de ellos? Súper fan de ellos. ¿Desde cuándo? Desde, uff, no sé, chiquito. Saludos a mis amigos, mi familia en México. Chicos, pues estaba lloviendo, ya no estaba lloviendo y ahora vamos a ingresar aquí a Palcotecate. Vean, vean. Como pueden ver, ahí están las medidas de sana distancia. Todos tienen que entrar con su cubrebocas. Temperatura. Gracias. Aquí están los servicios médicos por este rumbo. Están los palcos que, aunque estaba lloviendo ya, esta lluvia en la que cae es de los árboles. Bueno, se iba a posponer el concierto, siempre no. Y ya está muy agradable. De hecho, el cielo ya está un poco despejado. Por acá ya estamos muy cerca del escenario. Muy bien. Amén. ¡Gracias! 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 Chicos, pues aquí está atrás el escenario. Ahorita abrió el Ideán y pues nos vamos a ir saliendo porque ahorita van a entrar los Ángeles Azulés. ¡Gracias! De Ixtapalapa, para el mundo. ¡Venga! ¡Gracias! Familia Mejía Avante A ver todos con las manitas arriba, vengan Los Ángeles Azules Amigos, amigos, amigas, vengan Estamos superlindo, estamos queridos Amigos, amigas, vengan Todos se despejan, vengan Y dicen que no se asusten Te miro, y me miras a ti Te miro, y me miras Y me dices si Veo que empezamos en que no miras Te miro, y me miras Te miro, y me miras Y me miras Déjame hacer así la estrella de mi amor hacia ti. Empezamos en lugar de perdido, en las que nos ponen a olvidar. ¿Dónde se hace el pecado, mi amor? ¿Dónde se hace esperar? ¿Dónde se hace esperar? ¿Dónde se hace esperar? ¿Dónde miras a ti? Te pregunto qué piensas. ¿Qué me dices en mí? ¿Dónde me dices? Veo un beso en la sección de la mirada y es mejor mirándome los ojos. Uno mirando en la mano, no sientes poder ser tan hermoso. Y me dices, el mensaje que me he hecho en ti, el soñador tanto aquí, que no imaginé. Déjame hacer así la estrella de mi amor hacia ti. ¡Esta paloma van a buscaré! ¡Está paloma van a sci-fi! ¡Está paloma van a buscaré! ¡Esta paloma van a buscaré! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, 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 ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, 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 ey! ¡Arriba y las mujeres! ¡Ey! ¡Y no me callo! ¡Ey, ey! ¡Vamos a presentar esto que se llama ¡El distón de tu pueblo! ¡Vámonos! 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 Sube. El gusto de tu pelo. En su país. En su vestido sobre tu cuerpo. En su muerte. ¡Vámonos! Del tecumen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!